Había una vez tres hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los tres hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por serlo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera y la muerte se la fabricó de un árbol de saugo que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano. Un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte de mala gana le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de saugo en la mano, mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras, el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró tres veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto, se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella. Y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales.